¡Aprende con Eddy! ¡Hola, Eddy! ¡Hoy vamos a elegir un disfraz para carnaval! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya sabía yo que te iba a gustar la idea! Pues mira, Eddy, aquí tengo un montón de pelucas para que elijas la que más te gusta. ¡Pues comencemos! A ver, ¿cuál quieres probarte primero? ¡La peluca azul! ¡Genial, Eddy! Pues veamos cómo te queda. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien te queda! ¿Quieres quedarte con esta o probamos otras, Eddy? ¡Muy bien! Pues guardamos la peluca azul y te ponemos la peluca verde. ¡Así! ¡Ja, ja, ja! Veo que esta peluca verde no termina de convencerte. Así que te la quitamos y la dejamos en su sitio. Y... ¡A ver, Eddy! ¡Elige otra peluca! ¡La peluca negra, Eddy! ¡Pues a ver qué tal te queda! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero qué bien te queda, Eddy! ¡Oh! Por lo que veo, esta tampoco te gusta. ¡Mmm! No hay problema. Probaremos otra. ¡Muy bien! ¡A ver, Eddy! ¡Te toca elegir otra peluca! ¡Has elegido la peluca rubia! ¡Es mi favorita! ¡A ver cómo te queda! ¡Qué tal, Eddy! ¿Quieres disfrazarte con la peluca rubia? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya veo que esta tampoco te gusta! ¡Vaya cara has puesto! ¡No te preocupes! ¡Te quitamos la peluca rubia! ¡La dejamos en su sitio! ¡Y, Eddy! ¿Te probamos otra peluca? ¡Esta maravillosa peluca de arcoiris! ¡Listo! ¡Te gusta esta peluca, Eddy! ¡Genial, Eddy! ¡Has seleccionado la peluca de arcoiris! ¡Enhorabuena! ¡Es muy colorida y divertida! ¡Como tú! ¡Ja, ja, ja! ¿Y vosotros? ¿Con qué peluca os disfrazaríais en carnaval? ¡Hola, Eddy! ¡Pero vaya la que has montado en la cocina! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios mío! ¡Tenemos que ordenar todo este lío cuanto antes! ¡Ja, ja! ¡No te preocupes, Eddy! Lo primero será coger los alimentos que no has usado y devolverlos a la nevera. Así no se perderán. ¡Pues venga! ¡Échame una mano! Señala los alimentos que podemos devolver a la nevera. ¡Pero ese pescado ya te lo has comido, Eddy! Tienes que señalarme lo que hayas sacado de la nevera, pero no hayas cocinado. ¡Eso es, Eddy! Esta salchicha está sin usar, así que para la nevera. ¡Muy bien! ¿Qué más, Eddy? ¡Genial! Pues metemos este pescado que no has cocinado en la nevera. ¡Listo! ¡Te falta una cosa, Eddy! ¡Ja, ja, ja! ¡Eddy! ¡El envoltorio no es comida! ¡Fíjate bien! ¡Tómate tu tiempo! ¡Eso es! Este tomate que no te has comido... ¡A la nevera! ¡Listo! Ahora vamos a tirar la basura orgánica, es decir, los restos de comida. ¡Eso es! ¿Y en qué cubo tenemos que tirarlos? ¡Ja, ja, ja! ¡Pero si lo tienes delante! ¡Venga! Echamos los restos de comida en la basura orgánica. La esquina del pescado también... Y devolvemos el cubo a su sitio. ¡Bien, Eddy! ¡Veamos! Ahora vamos a tirar los envoltorios y envases en la basura inorgánica, ¿sí? ¡Eso es! La bolsa de patatas fritas a la basura inorgánica. El tretrabric de leche también. ¡Ya solo nos queda fregar y ordenar! Pues señala qué es lo que hay que fregar, Eddy. ¡Muy bien, Eddy! Pues el plato al fregadero... Los utensilios que has usado para cocinar también... ¡Eso es, Eddy! La sartén también al fregadero. ¡Ya tenemos todo listo para fregar! ¡Abrimos el grifo! ¡Cogemos el estropajo y a frotar! ¡Listo! Ahora nos aseguramos de fregar los utensilios de cocina... ¡Listo! Y finalmente vamos a fregar el plato hasta quitarle todos los restos y dejarlo brillante. ¡Listo! ¡Ahora a ordenar! ¡Muy bien, Eddy! ¿Te acuerdas de dónde cogiste cada cosa? ¡Pues vamos allá! ¿Dónde van los utensilios de cocina? ¡Genial! Los utensilios de cocina... ¡A su lugar! A ver qué más nos queda... ¡El plato! ¡Pues... ¡Ya está, Eddy! ¡Hemos ordenado la cocina! ¡Eddy! ¡No me digas que ya vuelves a tener hambre! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué glotón! ¡Eddy! ¡Hay que ir despertando! ¡Eddy! ¡Eddy! ¡Que hoy empieza la escuela! ¿Ya tienes todo lo necesario para tu primer día de clase? ¡Ja, ja, ja! ¡Eddy! ¡No creo que el flotador de unicornio y la tabla de surf sean necesarios para la escuela! ¡A ver, Eddy! ¡Si hoy es tu primer día de clase! ¿Sabes qué es lo que tienes que llevar? ¡Sí, Eddy! ¡Tienes que llevar los colores! ¡Pero yo estaba pensando en otra cosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Un momento! ¿Y dónde está tu mochila? ¿Eh? ¿Eh? ¡Pero, Eddy! ¿A dónde? ¡Ahí estás, Eddy! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí que te has emocionado! Ya veo que tienes ahí la mochila. ¿Pero sabes qué tienes que meter en ella? ¡Claro, Eddy! El estuche es para guardar cosas pequeñas. ¿Recuerdas qué cosas se guardan en un estuche? ¡Eso es, Eddy! Usamos el estuche para guardar los lápices de colores. ¡Y también guardamos! ¡Eh! ¡Espera un momento! ¡No, Eddy! ¡Los calzones no! ¡Ja, ja, ja! ¡Casi me equivoco, Eddy! ¡Metemos el estuche en la mochila! ¡Muy bien! ¿Y qué más hay que llevar en la mochila, Eddy? ¡Eso es! También metemos la regla en la mochila. ¡Y tu maravillosa libreta de colorear! ¡Y también necesitas algo que te encanta para el recreo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya sabías a qué me refería! A ver, Eddy. ¿Qué quieres llevar para comer? ¡Muy bien! Te llevas un sándwich y también puedes llevar fruta. ¡Pues ya lo tienes todo! Solo queda ponerte tu mochila. ¡Vamos allá! ¡Listo! ¡Ya estás preparado! ¡Venga, Eddy! ¡Que tienes que coger el autobús! ¡Adiós! ¡Buen primer día de clase, Eddy! ¡Hola, Eddy! ¿Eddy? ¡Hola! ¡Eddy! ¡Vaya lío has montado en la habitación! ¡Ja, ja, ja! ¡Habrá que ordenar un poco todo esto antes de ir a bailar, ¿no? ¡Venga! Vamos a aprender cómo hay que ordenar la habitación, ¿sí? ¿Te parece si empezamos con los juguetes? ¡Venga, vamos allá! A ver, ¿cuál es el lugar donde guardas los juguetes, Eddy? ¡Sí, Eddy! ¡Eso es! Los juguetes hay que guardarlos en el baúl de los juguetes. ¡Ja, ja, ja! ¡Pero no has terminado! A ver, señala el resto de juguetes y los guardamos. ¡Ja, ja, ja! ¡Eddy! Los calzoncillos no son un juguete. Vamos, Eddy. Yo veo otro juguete tirado en el suelo. Y es de tus favoritos. ¡Brum, brum, 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 brum! ¡Muy bien, Eddy! ¡Pues venga, el camión al baúl de los juguetes! ¡Genial! Hemos terminado con los juguetes. Ahora vamos a ordenar la ropa. A ver, Eddy, ¿dónde se guardan las camisetas? ¡Eddy! ¡Pero si el baúl es para los juguetes! A ver, ¿de dónde coges las camisetas? ¡Eso es, Eddy! Guardamos la camiseta limpia en su sitio. ¿Y dónde hay que guardar esta camiseta sucia, Eddy? ¡Eso es! ¡En la cesta de la ropa sucia! ¡Muy bien, Eddy! Pues venga, vamos con el resto de la ropa. ¿Dónde se guardan los pantalones? ¡Muy bien! Los pantalones van al armario. ¿Qué más hay que guardar en el armario, Eddy? ¡Genial, Eddy! ¡Has acertado la primera! La cazadora también se guarda en el armario. Venga, ¿dónde guardamos el calzado? ¿Estás seguro? Mira bien, ¿dónde ves colocado el resto del calzado? ¡Eso es! El calzado se guarda en el zapatero. Ok, pues vamos con la ropa interior. ¡Puah, Eddy! ¡Qué peste! A ver, ¿dónde dejamos estos calcetines? ¡Eso es! ¡Al cesto de la ropa sucia! Ahora vamos con los calzoncillos. Pero estos calzoncillos están limpios, ¿no? A ver, les damos la vuelta... ¡Puah, Eddy! ¡Tenías razón! ¡Venga! ¡Al cesto de la ropa sucia! ¡Muy bien, Eddy! Parece que ya hemos ordenado todo, ¿no? ¡Un momento! Pero si tienes que ir a las clases de baile. ¿Dónde está tu ropa de danza? ¡Pues a vestirse! Te ponemos tu ropita de baile... ¡Y a bailar! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso eres, Eddy! ¡Puah, Eddy! ¡Qué sucia tienes la boca! ¡Ja, ja, ja! Venga, vamos a aprender cómo hay que lavarse los dientes, ¿sí? ¡Eso es, Eddy! ¡Muy bien! A ver, ¿dónde está la pasta de dientes? ¡Oh, no, Eddy! Venga, tiramos esta pasta de dientes que ya no nos sirve... ...cogemos una nueva... ...y la ponemos en su recipiente correspondiente, ¿sí? Ahora necesitamos el cepillo de dientes. ¿Recuerdas dónde lo has dejado, Eddy? A ver, a ver... ¡Ja, ja, ja! ¡Eddy! ¿Pero cómo te has metido el cepillo en la oreja? ¡Venga! ¡Vamos a sacarte el cepillo! ¡Puah! ¡Qué sucio has dejado el cepillo! ¡Venga! Ahora nos deshacemos de este cepillo y cogemos otro. Ahora tenemos que echar la pasta de dientes en el cepillo. ¡Vamos allá! ¡Eso es, Eddy! ¡Muy bien! ¡Mojamos un poco la pasta! ¡Y vamos allá! ¡Abre la boca y haz de pillar! Para lavarse las muelas bien, hay que hacerlo de forma circular y de una en una, asegurándonos que recorremos cada pieza de la dentadura por toda su superficie. ¿Verdad, Eddy? ¡Eso es, Eddy! ¡Movimientos circulares para asegurarnos de que la suciedad desaparece! ¡Muy bien, Eddy! ¡Las muelas ya casi están! ¡Listo! Ahora vamos con los dientes delanteros. Para limpiarse bien los dientes delanteros, hay que hacer movimientos de arriba a abajo. ¿Sí, Eddy? ¡Pues vamos allá! ¡Eso es! Cepillamos de arriba a abajo, asegurándonos de que recorremos todos los dientes delanteros. ¡Ya casi hemos terminado! ¡Ya está! ¡Muy bien, Eddy! ¡Ahora hay que enjuagarse la boca con agua para eliminar los restos! Cogemos un vaso, lo llenamos de agua y se la damos a Eddy. Ahora dejamos el vaso en su sitio y ¡venga, Eddy! ¡A enjuagarse! ¡Muy bien, Eddy! ¡Ahora escupe en el lavabo! ¡Pero con cuidado, Eddy! ¡Muy bien, Eddy! Ahora vamos a limpiarte los restos. Cogemos una esponja, frotamos y... ¡listo! ¡Muy bien, Eddy! ¡Ya sabes cómo lavarte los dientes! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.